La información, hoy va a estar ya en un rato Oscar Gómez, va a estar con a toda máquina y tiempo de turf en un ratito nada más. Nos metemos en el deporte, como siempre presentados por... Polo Brinkman, como siempre nos acompaña cada día con el deporte. Y bueno, hoy vamos a hablar de Newcom, esta disciplina que ya desde hace un tiempo se ha instalado en nuestra ciudad con los dos equipos brinkmanenses que tienen actividad con respecto a esta disciplina. Bueno, el fin de semana hubo una muy buena noticia por parte de las mujeres más 50 del Centro Social que se consagraron campeonas en San Francisco en este torneo que es a nivel nacional, se llama Celebra la Vida. El torneo, bueno, estuvieron participando allí en el, como decíamos, en el Club Alumni que fue la sede del torneo. Bueno, las convocamos a Mariano Senti y a las chicas y al equipo para hacer una noticia y que nos cuenten un poquito todo lo que tiene que ver con el torneo en sí y también con el Newcom como deporte. Bueno, una interesante nota que logramos esta mañana y que la vamos a compartir. Bien, vamos entonces. Es un torneo nacional en su cuarta edición, siempre lo hacía en San Francisco, en Córdoba el organizador y este año lo hizo en San Francisco, ya que es de ahí y tenía el apoyo de la Municipalidad de San Francisco y decidieron hacerlo ahí. Sí, jugamos cinco partidos, tres el día sábado y dos el día domingo y bueno, por suerte los ganamos a los cinco y eso posibilitó que ganáramos el torneo y más 50 femeninos. Bueno, Sandra, contanos un poquito, ¿te acordás los equipos que enfrentaron? ¿Cómo fueron los partidos? Bueno, el sábado enfrentamos a Huracán de San Javier, a las chicas de la Francia y alumni de, bueno, que era el, digamos, el club que nos había recibido, anfitrión. Y el domingo jugamos contra las Águilas y contra Mosqueteras, que es un equipo bastante fuerte de Río Cuarto. Digamos que es el equipo al que le tenemos como miedo, digamos, de enfrentarnos. Pero bueno, fueron partidos muy lindos, sobre todo el día domingo, fueron muy parejos. Y bueno, los ganamos a los cinco, así que bueno, quedamos primeras. Y bueno, una gran alegría porque no solo la parte deportiva se destaca, sino que ya a la edad que tenemos, digamos, tener la posibilidad de estar dentro de una cancha y compartir, bueno, en este caso es femenino, pero tenemos también los mixtos, compartir, digamos, las demás cosas, las otras vivencias, los viajes, bueno, las mateadas, las charlas. Eso es lo que yo particularmente destaco en este deporte a esta edad. Bueno, Graciela, en el caso tuyo, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la experiencia? Y bueno, ¿te imaginabas algún momento, unos años atrás de tu vida, estar haciendo hoy Newcom? Primero voy a decir que comencé Newcom en una etapa bastante complicada de mi vida y bueno, la verdad que me atrapó, me atrapó mucho. Y bueno, encontré un grupo humano maravilloso, hace ya tres años que estamos. Y aparte que nos estamos afianzando como equipo, siempre obviamente haciéndole caso al profe porque nos marca bastante derechito. Pero no, la verdad que no me imaginaba, bueno, yo cuando era más joven jugaba al volei, pero bueno, el Newcom, la verdad que me apasiona, me atrapó, me atrapó. Es muy lindo. Y bueno, como dijo Sandra, el después de los partidos también, las charlas que tenemos, qué sé yo, muchas cosas, muchas. Y bueno, y este triunfo, la verdad que muy contenta porque bueno, nosotros vamos despacito, despacito, pasos lentos, pero bastante firmes. Y bueno, lograr esto para mí a esta edad es muy importante. Gaby, bueno, contanos un poco cómo es la semana, cómo son los días de entrenamiento, cómo se preparan los días previos para antes de ir a jugar cuando tienen campeonato el fin de semana. Porque bueno, yo te veo todos los días y siempre me estás contando de que van a ir a tal lado, de que van a ir al otro. Y bueno, ¿cómo es toda esa previa antes de los torneos también? Bueno, nosotros practicamos, tenemos tres veces a la semana. Los martes y los jueves de 9, de 21 horas a 23, a veces 23, un poquito más, porque nos entusiasmamos, y los miércoles vamos a la tarde en el poli de 14 horas a 16 horas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. ¿Cómo hacemos para entrenar? O sea, nos tratamos de acomodar con respecto a lo que es viaje, lo charlamos, a veces vamos, por lo general vamos en auto, ponemos un poco cada uno, y es muy lindo la experiencia que se lleva. Por eso siempre estamos tratando de buscar gente que se animen, que participen de este torneo, porque no solamente, aparte de los logros que se va obteniendo, te ayuda, te ayuda muchísimo a la parte física, a estar bien, digamos, vos misma, a mantenerte, a estar en movimiento, porque no es fácil a esta edad, pero es muy lindo. Hay un lema muy lindo que dice, menos pastillas y más zapatillas, que es muy lindo, y después de los torneos, la gente que conoces allá, compartís, siempre, si son dos días que sabemos ir, tenemos después el lugar, el club que nos invita, tenemos un agasajo, donde después compartimos baile, o sea, es todo muy, muy junto, o sea, todo en la misma edad, o sea, todos tenemos un dolor. Entonces, lo bueno de todo eso es que nadie es mejor que nadie, sino que todos tenemos un dolor, y que, bueno, que nos aqueja, pero bueno, lo hacemos a un lado y seguimos para adelante. Pero es muy lindo y están todos invitados, ya sea hombres y mujeres, están todos invitados a compartir este juego. Pero es muy lindo, es una pasión realmente, con el tiempo ya se paseó. Para ir cerrando la nota, bueno, Mariano, contanos un poco qué es lo que les queda de ahora en adelante con respecto al fin de año, ¿no? Como competencia tenemos ahora el 19 de noviembre en Fronteras de Santa Fe, una fecha del torneo Tres Provincias. Y el 25 y 26 de noviembre en Montevera, ahí se cierra el año de competencia de la Liga, con las dos categorías, todo en el mismo lugar, se va a jugar sábado y domingo. Y, bueno, estamos siempre a la expectativa de torneos que aparecen, y la idea para cerrar el año nosotros es hacer un torneo femenino nacional. Estoy hablando con el genente deportivo del club, con Damián, para ver si podemos acomodar la fecha, un fin de semana, serían dos días. Pero, bueno, eso está pendiente. Este, iba a ser el 19 de noviembre, pero, bueno, primero que está San Francisco, y segundo que si llega a haber segunda vuelta de elecciones no se puede hacer. Así que estamos viendo el primer fin de semana de diciembre, si lo podemos hacer, esa es la idea. Como competencia, pero el juego en sí nunca es tarde para empezar. No importa el calendario, no importa la altura del año. De más 40 para arriba, aquel que se anime, el camarógrafo que está invitado y no viene. Pero es siempre una oportunidad para probar, para intentarlo. Como lo he dicho en otras oportunidades que hemos conversado, lo miran como algo sin sentido. Y realmente, como dicen las chicas, una vez que lo empiezan a entrenar, es difícil de dejarlo. Porque es un deporte adaptado a la posibilidad de cada uno. No es necesario ser un excelente deportista, sino simplemente tener ganas de compartir, estar y hacer una actividad física. Bueno, la última, con respecto al torneo que quieren organizar, ¿sería la primera vez que habría en Brinkman un torneo a nivel nacional? Femenino, sí. Nosotros hemos hecho uno en agosto o julio, el 9 de julio, pero fue más basado en los equipos de la Liga Nuestra con otros invitados. La idea ahora es hacer a nivel nacional, con equipos obviamente de otras provincias. Así que lo vamos a intentar. Bueno, felicitaciones a las chicas del NewConn allí de centro, bueno, y a todos, a los dos equipos, como siempre decís, que aquí hay mucha gente que practica esta disciplina, ¿no? Sí, sí. Mixta también. Exactamente, una disciplina que ha crecido muchísimo, que lo han tomado mucha gente. Y la mayoría coincidencia.